Hola, soy Irina Reyes, fundadora de Reversible, miembro de la Plataforma de Economía Circular en Chile. Estoy aquí muy contenta de poder participar de la tercera edición de CEFA. Este año en un formato digital, prontamente podrán ver los podcasts disponibles en www.cefa2019, donde un grupo de personas nos juntamos a hablar respecto a la transición y cómo nuestro continente americano se prepara para la economía circular y para los retos que impone el cambio climático y los desafíos que implica en derechos sociales, ciudadanos y ambientales.